Un avión, se escuchaba que caía en una casa Domingo, en un lunes una violeta elevaba Borraseando y por Culiacán volaban Nada que antes no intentaran, mala suerte les cambiaba Se cayó, la acrobacia no salió como esperaba Destrozados por todo lo que miraban Poco menos de un metro con el ala entre cables impactaba La baraja, esa noche me esperaba Pero el fuego, esta vez no me tocó Se quedó, primosisto esperando la jugada El relajo era lo que me encantaba Me preguntó ahora que más ser de ustedes Sé que le voy a hacer falta La acordeón, instrumento que me gustaba tocarlo Mi edición, el 20 ya estaba listo pa' escucharlos Pero no se sabe cuando nos marchamos Y a mis 23 años, a mi destino he llegado Fiel varón, fiel varón Fiel varón, de mis viejos yo fui el único hombre Sé que me voy dejando un dolor enorme Y pa' los que no entiendan el primer beso Domingo ese fue mi nombre Y recuerden, los pilotos nunca mueren Solo mueran más alto que el día de ayer Y aquí voy, en mi camino ya voy entrando al cielo A mi familia en mi pecho me los llevo Y mi corazón en Culiatán lo dejo Con la dueña de mis besos Y a mi familia en mi pecho me los llevo Y a mi familia en mi corazón Y a mi familia en mi aprendizaje Y a toda mejor espera Mi Indiana 생 ciência Cualredit Domingo Gracias.